Esta mañana estamos reafirmando nuestro compromiso de apoyo y colaboración a las diferentes actividades religiosas que se están realizando en el marco de la celebración de nuestras fiestas agostinas. En este caso estamos acompañando los recorridos y la procesión que se realizará a este día del Divino Salvador del Mundo, para lo cual tendremos un despliegue de gestores de tráfico quienes se encargarán de acompañar los diferentes actos, regular y gestionar las vías donde los feligreses y los demás participantes se movilicen. De esta manera custodiarán los cierres de los tramos de calles y avenidas donde se va a movilizar la procesión, las cuales serán sobre la Cuarta Calle Poniente, sobre la Calle Rubén Darío, sobre la Calle Arce y algunas avenidas aledañas.